El mar Mire, el mar, mire, el mar, mire, el mar. Mire, mire Kuján. Mire, mire, mire. La camioneta. Esto es el mar, esto es el mar. Esto es el mar, esto es el mar. Mire, mire. Estamos en peligro, estamos en peligro. salió para el camino ay señor ay 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 se halló la casa arranca salga dentro salga salga miren el mar miren el mar miren el mar miren miren la camioneta esto el mar esto el mar estamos en peligro estamos en peligro salió para acá el camino ay señor ay ay ay, se halló la casa arranquen salgan dentro salgan, salgan salgan, salgan